¿Cómo interpretar el libro de Apocalipsis? ¿Será algo real? ¿Será algo simbólico? ¿Será algo literal? ¿O tal vez será un pasadijo o será una puerta? Y hay muchas personas en todo el mundo que no creen en las profecías apocalípticas. Tal vez se habían tomado estas profecías como algo alegórico en el principio, pero millones de personas alrededor del mundo hoy en día se guían por el libro de Apocalipsis y es tomado como un pasillo, como una puerta hacia el fin de los tiempos. De hecho, el libro de Apocalipsis se revela como cómo terminará este mundo y sucederá por partes, por stages. Y mientras toda la gente ni tiene idea de que los el tiempo de estar en esta tierra se está acabando. El libro de Apocalipsis dice que Jesucristo abrirá una serie de sellos soltando así los cuatro jinetes del Apocalipsis. La llegada de cada uno de estos jinetes traerá consigo juicios únicos aterradores a toda la humanidad que algunos, solamente algunos sobrevivirán. Habrá destrucción, habrán plagas, habrán guerras, vendrá una gran calamidad en toda la tierra como nunca se había visto antes y nunca se volverá a ver. De acuerdo al Apocalipsis 6, el mismo Señor ordena desde los cielos que comience la gran tribulación. Dice ahí en el capítulo 6, verso 1, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira y mire y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El jinete del caballo blanco representa al anticristo que se levantará como un líder político y aparte las escrituras dicen que será un blasfemo, será un absoluto, un absoluto engañador y engañará a todo mundo. Y aparte de todo, el mundo le creerá y todo el mundo dirá, bueno, él viene montado en un caballo blanco, así que el blanco representa la verdad. De acuerdo a las escrituras, este personaje, el anticristo, perseguirá, encerrará y destruirá a los hijos de Dios en un esfuerzo para limpiar el camino, para levantarse como líder mundial y llamarse a sí mismo Dios. El primer paso del anticristo será unir a todo el planeta bajo su dominio y verán el anticristo tomar el control de todo el mundo con un solo gobierno, una sola moneda o un solo sistema económico y una sola religión. Con toda Europa unida, la globalización y los gobiernos temblando estarán estos tiempos acercándose. Creo que es importante que la gente entienda que esta idea de un solo gobierno mundial, no estamos muy lejos para eso. Ya subí otros videos de lo que está sucediendo con la economía mundial y la creación de una nueva moneda. Un gobierno mundial, un solo sistema económico, se está formando literalmente en nuestras narices y podrán darse cuenta de que la creación de una sola moneda y un solo gobierno está a las puertas. Habrá un solo sistema autoritario que obtendrá el aprobo de todos y se verá muy bien al principio, pero después, pasando los tres años y medio, el anticristo se revelará a sí mismo como Satanás. Pero, ¿cómo será? ¿Por qué el hombre será muy fácilmente seducido? De acuerdo a algunos estudiosos, el levantamiento del anticristo comenzará por la deteriorización de las condiciones globales y no tendrán el poder para resistirse. Lo que el anticristo hará será crear una necesidad para la humanidad. ¿Y cómo hará esto? Aplastando las economías de cada familia, de cada ciudad, de cada país. Hará esto aplastando la economía mundial, eliminando el dólar, crear una desesperación a todo el mundo. En diciembre del 2007, el mundo entero vivió una gran recesión. La economía se cayó y a esto se le llamó la gran recesión. El sistema económico bancario se fueron a la quiebra, colapsaron, el precio de las propiedades bajaron de valor, los europeos sufrieron una dura crisis económica. Algunos creen que la plataforma fue creada en ese tiempo para la llegada del anticristo. La plataforma fue creada en los colapsos económicos, trayendo consigo hambres, pestes y el comienzo de guerras en todo el mundo.